Buenas tardes, vamos a continuar este ciclo. Hoy vamos a hablar de cosas que ocurren al mismo tiempo que casi todo lo que hemos oído y hablado en estos días, porque realmente no estamos haciendo una continuidad cronológica, sino una especie de visión transversal a lo largo del siglo XX y XXI de muchos fenómenos. Y evidentemente es constatable, no necesita mucha argumentación, que las artes en general y la música, en nuestro caso, a lo largo del siglo XX y XXI han sufrido numerosas transformaciones y muchas novedades. Y esto es un hecho objetivo independientemente de la valoración que se puede hacer del proceso y de los resultados. De cualquier manera, digamos que generalmente esto se suele explicar desde los movimientos de vanguardia, que lideran una especie de proceso con especial dedicación y con celo hacia los cambios. Pero no se puede reducir toda la música ni todas las artes de un periodo a las obras y a los autores que militan en una vanguardia estricta. Porque ha habido músicas que han conservado en todo o en parte lenguajes y elementos de etapas pasadas y que a veces logran resultados que no son nada despreciables. No me refiero a autores secundarios, que generalmente el tiempo lo suele barrer, pero sí a algunos que han conseguido una obra coherente, distinguible, sin adoptar del todo todos los nuevos medios o haciéndolo de una manera limitada. Bueno, existen compositores de primera categoría que no por ser más conservadores que otros, dejan de ser importantes. En cualquier caso, digamos que no se puede hablar unívocamente de este tipo de compositores, porque hay muchas cosas que coinciden para hacer que los consideremos dentro de un grupo que tendría muchos subgrupos. En un primer estadio, por ejemplo, tendremos aquellos compositores que son una continuidad muy clara del siglo XIX. En un segundo apartado, en cambio, tendremos los movimientos neoclásicos que atañen a la propia vanguardia, como luego veremos. En tercer lugar, podríamos hablar de bolsas de músicos que, por circunstancias políticas, sociológicas y económicas, tienen que adoptar un compromiso entre innovación y continuidad. Otros, pues aquellos que podríamos hablar como una transvaguardia, que luego explicaré a qué me refiero con ello. Y, en todo caso, digamos que hay un instante posterior, ya en la posmodernidad, donde aparecen muchos movimientos neo, tal, cual, no neoclásicismo, que es anterior, pero digamos que estos movimientos neo se segregan del aspecto ecléctico que el posmodernismo en general suele tener. Bien, no vamos a hablar mucho de autores que tienen una continuidad total con lo anterior, pero sí mencionar a uno, porque es un compositor importante, que muere, incluso en una edad tan avanzada como 1957, y que, sin embargo, pertenece plenamente al siglo XIX, que es el finlandés Jan Sibelius. Bien, es cierto que muere en 1957, pero no deja de ser menos cierto que los últimos 31 años de su vida los pasa sin componer absolutamente nada, y que incluso en esos treinta y tantos años estuvo componiendo una octava sinfonía que destruyó poco antes de morir y que nadie sabe en qué consistía. Probablemente en algo que no le llenaba del todo cuando ni la dio a conocer antes ni la conservó. De manera que su aportación es anterior al siglo XX en cierta medida, y hay que estudiarla dentro de la influencia romántica y, sobre todo, acneriana, porque la tiene y es muy grande. Por otro lado, también podríamos hablar de cierta continuidad de la música británica, que no había tenido compositores importantes desde Henry Parsel, pero que empieza a tenerlos a finales del XIX, sobre todo con un autor como Edward Elgar. Pero Edward Elgar, que se adentra también dentro del siglo XX, pues en cierta medida también representa a la música de la etapa victoriana y eduardiana como máximo, es decir, la del imperio de la India, anterior a la Inglaterra, que conoceremos después de la Primera Guerra Mundial. Pero, en todo caso, digamos que esto tiene una continuidad en un sinfonismo dentro del siglo XIX, que es bastante conservador y que es importante a nivel de consumo interior de Inglaterra, con autores como, por ejemplo, Ralph Bagua Williams, que no es demasiado conocido fuera de su país. Hay alguna pieza que sí, pero, digamos, sus sinfonías no se hacen habitualmente fuera de Gran Bretaña. Y la cuestión de esta pervivencia del siglo XIX, de cierta medida va a cambiar con la aparición de dos grandes autores británicos, que se consideran desde la óptica actual como relativamente conservadores, pero que, sin embargo, son compositores que, bueno, revolucionan bastante el panorama británico y consiguen una obra muy claramente positiva, como son William Walton y Benjamin Britten. Habría también otro tipo de autores, por ejemplo, los que, por los hechos políticos de sus países, se trasterran y, de alguna manera, no consiguen encontrar una voz que ya tenían antes, pero que continúa un poco como congelada. Podría, por ejemplo, ser el caso de un Sergei Razmaninov que huye de la Unión Soviética, triunfa en Occidente como pianista y conserva los mismos rasgos de su juventud en un periodo bastante posterior. Sin embargo, hay que decir que la mayoría de las obras que compone en Occidente, con alguna excepción, pues no son tan importantes como las de la etapa juvenil que lo hace en Rusia. Y, finalmente, también habría que citar a un compositor que, por su larga vida y por su situación, tiene un papel verdaderamente especial, porque es un compositor importantísimo, que es Richard Strauss. Richard Strauss no se puede comparar con Sibelius, no es una continuidad del XIX como Sibelius, porque es mucho más importante como compositor y, además, pertenece a esa serie de autores como Mahler y como Debussy, que se estaban encargando de liquidar el sistema tonal en la transición postromántica. Y, de hecho, Strauss es un postromántico, pero no un romántico tardío, que es lo que es Sibelius. De hecho, en la juventud de Ricardo Strauss tenemos todos sus poemas sinfónicos y tenemos también la primera obra teatral, Salomé, Electra, que es vanguardia en su momento. Pero, bien es cierto que Mahler y Debussy mueren antes de acabar la Primera Guerra Mundial, mientras que Strauss sobrevive incluso a la Segunda Guerra. De manera que, digamos que, de alguna manera, sus obras de entreguerras, que algunas son muy notables, sin embargo, no sobrepasan a la etapa anterior y él mismo se dio cuenta que representaba el final de una época. E incluso, como tal final de época, nos regaló al final de su carrera dos obras verdaderamente extraordinarias. Los cuatro últimos líderes, que muchos años después representan casi lo mismo que la maleriana creación de la Tierra, una despedida de una época, y la metamorfosis, que es una obra prácticamente experimental para un autor de la edad en que lo está haciendo en esos momentos. Bueno, de todas maneras, digamos que el tratamiento principal de algo que puede conectar con el pasado son los movimientos neoclásicos, pero son muy complejos porque hay una cierta continuidad, pero también hay experimentación. De hecho, habrá un neoclasicismo que podríamos llamar conservador o retratario y un neoclasicismo que, de hecho, es vanguardista, porque las fronteras, enteramos, tampoco son muy claras. Lo cierto es que, con el término neoclasicismo, se designan cosas que a veces son diferentes y, en muchos casos, incluso contradictorias. De todas formas, digamos que las artes, no solo la música, después de la Primera Gran Guerra cambian, cambia bastante, y los mismos Picasso y Stravinsky, que eran los líderes de la vanguardia anterior, en el espacio de París, naturalmente, van a pilotar un neoclasicismo en pintura y en música. Y, además, aparece un movimiento literario que también es neoclasicista, con autores como Cotó, como Gide, como Anacol France, como Paul Claudel, que significan algo parecido y que, realmente, lo que introducen es una estética como más desprejuiciada, más alegre, en cierta medida, y más superficial. Todo el trascendentalismo que tenía la vanguardia expresionista, por un lado, en Alemania, y cubista en París, desaparece con estos movimientos neoclásicos. De cualquier manera, digamos que un neoclasicismo no tiene por qué ser conservador per se, porque se puede producir en un sentido avanzado. Lo que pasa es que se utilizó como una especie de escudo protector contra determinados avances. De hecho, el neoclasicismo, frente al decafonismo, es algo que se maneja mucho en esa época. Digamos que el neoclasicismo no consiste tanto en recuperar o en reciclar elementos ya agotados, sino que es una corriente de pensamiento musical cuyas constantes estilísticas son bastante independientes de las técnicas empleadas. Es decir, es una corriente de pensamiento estético más que una técnica. Y se atribuye el comienzo de la corriente a Stravinsky. Esto habría mucho que decir, porque de hecho Stravinsky no es consciente al principio que haya introducido nada nuevo con esto, y sobre todo veremos que hay autores que antes que él han practicado cosas que son plenamente neoclásicas. Rabel ya lo ha hecho, y desde luego su compañero de exilio ruso, Prokofiev, ya había hecho antes en Rusia y de jovencito, la sinfonía clásica, que más neoclásico que eso hay poco realmente. Pero digamos que históricamente se dice que lo que tiene una gran influencia como corriente y la sigue todo el mundo será lo que se plantea a Stravinsky a partir del ballet Pulchinela. Pulchinela es un ballet con voces y con una orquestación relativamente reducida, ya no son los grandes valés de antes de la Primera Guerra Mundial en cuanto a efectivos, y que se basa en música de compositores napolitanos, Pergolesi, se decía que era todo de Pergolesi, pero os ha demostrado por la musicología que casi nada era de Pergolesi, hay alguna canción que sí que lo es, pero el resto no, son de otros compositores napolitanos de la época. Y acababa de aparecer un manuscrito en una biblioteca en Nápoles. Y realmente Stravinsky no creo que en aquel momento se diera cuenta que estaba haciendo algo distinto de lo que había hecho hasta ahora. Pero, sin embargo, lo deja de ser curioso que ese trabajo, ese ballet, como otros que hizo para de Aguilés, se haga desde el punto de vista de una escenografía también de Picasso, porque Picasso en ese mismo periodo está cambiando las técnicas del cubismo hacia la recuperación de los volúmenes de la pintura clásica. Stravinsky en realidad sigue trabajando con unas líneas melódicas muy marcadas, con colores tímbricos puros y con una justa posición o imbricación de estructuras muy lejos de los desarrollos germánicos, sigue de alguna manera esa técnica de bloques que él ya tenía. Y su obra de ese periodo la suelen relacionar no solo con Picasso, sino también con pintores del tipo Chagall, Matisse, que en ese momento están cambiando también su posición estética. Vamos a escuchar un ejemplo, para empezar, de la pulchinela de Stravinsky, para que veamos que las características travestianas generales están con la temática napolitana del XVIII que utiliza. Gran parte del tratamiento instrumental es muy parecido al de la historia del soldado. Cambia la temática que ha escogido y entonces él se da cuenta de que eso le sirve muy bien porque de alguna manera está tomando formas barrocas y las formas barrocas le permite ir contra lo que iban al principio, que eran las formas de los modelos románticos. Y pretende una especie de descontaminación formal y emocional y emprende entonces una serie de vueltas, la vuelta a Bach, la vuelta a otros autores del pasado, pero todo en realidad acaba siendo muy investigativo, muy personal y sonando sobre todo a Stravinsky. Bien es verdad que él abre la puerta a otros autores que son o bien avanzados o bien no tanto a seguir ese camino. Y también digamos que él estudia y sigue estudiando nuevas posibilidades para el ritmo y para el timbre incluso dentro de la etapa neoclásica. Y si no, pues pueden ustedes escuchar una obra que es netamente neoclásica, pero absolutamente de las más avanzadas tímbricas y rítmicas que tiene Stravinsky, que es el octeto, por ejemplo. De cualquier manera, es cierto que Stravinsky no se libró, el Stravinsky neoclásico, de las diatribas de adorno. El libro de adorno es fundamental para eso porque la vanguardia sería al posterior, incluso comulés a la cabeza, pues al Stravinsky neoclásico, sin darse cuenta de que realmente, como idea, el neoclasicismo era una estética que acabará también contaminando a la Escuela de Viena. Y lo veremos inmediatamente. Pero citaremos que grandes autores del momento usan tendencias neoclásicas con intención renovadora. Es el caso de Rabel, que lo practica de una manera magistral. Y también, digamos, de los jóvenes autores que se incorporan a la nueva música francesa, que es principalmente el llamado Grupo de los Seis. El Grupo de los Seis es un grupo que amalgama estéticas y técnicas de distinta procedencia. En realidad, acaban por ser muy diferentes entre sí, aunque empiecen bajo la mirada entre neoclasicista, experimental y desenfadada de Jean Cocteau, que es el que les apadrina. Bueno, no todos ellos tienen la misma importancia y realmente los tres nombres que han pasado de los Seis a la historia son los de Millot, Poulenc y Oneger. Quizá Millot sea el más interesante y el más avanzado de los tres. En todo caso, a mí me parece que es el compositor más relevante francés entre Rabel y Messiaen. Lo que pasa es que su producción es torrencial, tiene de todo. Y eso quizá le ha perjudicado, aunque no me hermana en absoluto su calidad. Practicó en un determinado momento cierto nacionalismo de tipo turístico, porque él va como secretario de Polclo de él a la Embajada Francesa de Brasil y allí le gusta mucho la música brasileña. Él la incorpora, la toma en sus obras, obras como Saudades de Brasil, como La creación del mundo, como Luguay sobre el tejado, pero también utiliza a veces folclore de su provincia natal y muchas músicas que no son en absoluto folclóricas. Usa en ocasiones formas barroquizantes, pero también tiene otras en que investiga, tímbrica y rítmicamente de una manera formidable. Una obra temprana suya, Las coéforas, es una obra maestra en ese contexto. Y además se plantea muy seriamente el problema armónico, porque no acabará por adoptar el dodecafonismo, pero practicó ampliamente una politonalidad muy avanzada, superveniendo diferentes tonalidades y obteniendo resultados bastante interesantes. También su armonía cobra un matiz címbrico y una alta carga expresiva. Además fue operista e importante, están las curiosas operas Minuto de su juventud, otras como El pobre marinero, o una muy experimental en su momento y muy difícil de montar por sus elementos, que es Cristóbal Colón. Vamos a escuchar un ejemplo del milló, del milló, del nacionalismo turístico, que se fija en Brasil y vamos a escuchar un fragmento de una obra que se llama El boy sobre el tejado. El boy sobre el tejado parece ser que era el título de un bar de Río de Janeiro que le hizo mucha gracia el nombre y además acudía a él al bar. Y realmente a partir de ahí hace una obra que vamos a escuchar un fragmentito. Francisco Poulenc es también un compositor importante de ese grupo, de ese periodo y desarrolla una primera parte de su carrera que es aún con una estética más ligera que la de Milló y muy cercana a Cotó, con un noclasticismo formal en obras como, por ejemplo, el concierto campestre, que es para clavecín y orquesta, o el ballet Le Vich, las ciervas. Luego dio un brusco cambiazo a su música, a un tipo de música religiosa, a partir de su colaboración con Clodel en grandes oratorios, como Juana de Arco, la Hoguera, y finalmente en obras como el Stade Mater, el Gloria, y algunas óperas, la voz humana, una ópera importante, y al final de su carrera, Diálogos de Carmelitas, que es una de las óperas francesas de primera magnitud de todo el periodo que estamos viendo. Por su lado, Artur Oneguer, que era de origen suizo, los hitos lo tenían como suizo, los franceses lo tenían como francés, y practicó, por ejemplo, el maquinismo en algunas obras, por ejemplo, Pacific 231, es una descripción orquestal del arranque de una locomotora del modelo Pacific 231, que era entonces el más avanzado de la época. Y también se va insertando un neoclasticismo que produce, sobre todo, oratorios. El Rey David, sinfonías, como la Sinfonía Litúrgica, que es una obra muy erizada y muy atormentada, y luego otras más sencillas, como la Delicia Basiliensis, etc. En todo caso, digamos que hay muchos autores que tienen experiencias neoclásicas, pero realmente interesan, los más importantes, como puede ser Stravinsky o Millón. Pero podemos significar que hay en otros países algunos autores que han pasado por Francia, pero que realizan su labor en él, que tienen mucho que ver con un neoclasticismo avanzado de investigación, como en Italia el caso de Alfredo Casella, o Gianfrancisco Malipiero, y en España, por supuesto, Manuel de Falla, que influye mucho sobre el tipo de neoclasticismo avanzado que practican los autores de la generación del 27, entre ellos los hermanos Halfter, Rodolfo y Ernesto, Salvador Bacarice, Julián Bautista, etc. Con alguna obra muy notable, la Sinfonieta de Ernesto Halfter, es una obra maestra en su periodo, y realmente en cualquier país que cuidara más lo suyo, sería una obra de repertorio absoluto en todas las orquestas. Dista bastante de serlo en el nuestro, pero bueno, así estamos. Digamos que no todos los neoclasticismos están bajo la advocación de Stravinsky, están los franceses y los latinos, pero también se puede hablar de un neoclasticismo germánico. No depende tanto de Stravinsky, en realidad no está influenciado por Stravinsky, y el más notorio practicante, quizá, de lo que podríamos llamar un neoclasticismo a la alemana, es Paul Hindemith. Hindemith se inicia en un vanguardismo nodo decafónico, pero que a partir de 1924 adopta modelos rítmicos barrocos, y una escritura contrapuntística decididamente antirromántica. Así, surgen obras como La vida de María, como El cuarteto número 4, que es importante a este respecto, y la serie de las Camermusique. Incluso en las obras orquestales a veces tiene un tratamiento camerístico, y se enfrenta en todo caso a los modelos porromántico. La armonía de Hindemith es libre, es prácticamente atonal, y el estudio estricto de las formas le llega a logros de simetría absolutamente espectaculares. Él tiene una ópera, por ejemplo, que se llama Hing Un Tzu Rik, que podríamos traducir por Ida y Vuelta, una obra que se hizo hace unos años, hizo José Romón en Cidad en el Teatro de la Tazuela, que es una obra verdaderamente maravillosa desde todos los puntos de vista, porque es una obra que, desde el principio hasta la mitad, se desarrolla tanto teatral como musicalmente de una manera, y desde la mitad para el final, justo al revés. Es una retrogradación de todo lo que se ha hecho hasta entonces, en acción y en todo, hasta el punto que la ópera empieza con un estornudo de una señora que está en una mecedora y que no se entera de nada, pasa de todo a su alrededor, pero como es sorda, la señora no se entera, y termina con el estornudo al revés de la señora. Es absolutamente magistral desde el punto de vista del tipo de escritura que hace Hindemith. Y el constructivismo que hace en estas obras, sobre todo en las orquestales, le emparenta con las técnicas que tienen en esos momentos un movimiento importante en la Alemania de Weimar, en la Alemania anterior al nazismo, que es todas las formaciones plásticas y de diseño de la Bauhaus, que habían fundado Gropius y que había dirigido después Mies van der Rohe. También introdujo Hindemith el concepto de música utilitaria, en alemán Gebrauchmusik, que se enlaza con otro concepto que utilizaban los franceses, que era la Müsik d'Amebleman, música de mobiliario, que había practicado Sati e incluso mi yo, como una música, en ambos casos, para oír de fondo, como si fuera un decorado. Es decir, es un antecedente de lo que hoy nos persigue por todas partes, la música de Mutschak, del libro musical, y de la terrible espera que tenemos que hacer cuando llegamos a Telefónica o cualquier empresa de esas y nos ponen la musiquita de turno. Bueno, un antecedente sería esta música utilitaria de Hindemith. En todo caso, digamos que a partir de ahí él ya se embarca en los territorios de la música didáctica, que le emplearía en toda su carrera. Su lenguaje suena siempre a propio y a partir, digamos, de ese momento, pues Hindemith se concreta un poco como el único gran compositor del ámbito germánico que de verdad no ha caído o no ha pasado por la etapa dodecafónica. Una de sus grandes obras es la ópera Matías el Pintor sobre Matías Grunewald, el autor del famoso retablo de Eisenhain, que hoy día se conserva en el Museo de Colmar, en Alsacia, y él realiza una sinfonía con materiales de esta ópera, que se llama también Matías el Pintor, en tres movimientos que trata cada uno de ellos el material de cada uno de las partes del tríptico de Grunewald. Vamos a oír como ejemplo de música de Hindemith un fragmento del principio de la sinfonía de Matías el Pintor que trata el concierto de ángeles que pinta Grunewald y en el cual utiliza además sutilmente una canción popular alemana que casi no se nota si no la conoce, que se llama Tres ángeles cantan, que se la encomienda además a los tres trompones. Pero, en todo caso, hemos oído tres ejemplos, Milló, Stravinsky y Hindemith, que son muy distintos y los tres se califican de neoclásicos, lo cual nos da a entender que, evidentemente, el neoclásicismo es más que una corriente técnico-estética, sino que es una estética muy general donde caben muchas cosas. Lo que pasa es que a partir de la teoría dorniana, pues la crítica centro-europea en los años 40 y hasta bien amazor los 50, tendió a describir los movimientos musicales de entreguerras como si fueran dos mundos totalmente opuestos. Por un lado, un neoclásicismo que se considera retardatario, conservador y, por otro, un dodecafonismo que es renovador y que es vanguardista. Pero esta posición perdía, de hecho, de vista, el que el neoclásicismo no era un conglomerado de técnicas. Bueno, era un conglomerado de técnicas, a veces antagónicas y a veces incompatibles. Pero que era, en vez de una técnica particular, una posición estética general. Y que es legítimo hablar de una influencia neoclásicista en la escuela de Viena. Y esto ocurre porque, aunque Bulés, más tarde, Bulés jovencito dijera que la diferencia es que Stravinsky es diatónico y Schoenberg es cromático, pero que ambos cultivaban formas muertas, con lo cual se mete con los dos de paso, pues ya hemos dicho que el dodecafonismo era una revolución armónica y que formalmente adoptaba lo que ya estaba dado, adoptaba Brans, por ejemplo, como hemos mencionado con respecto a Schoenberg. Y, sin embargo, se puede decir que las formas de Stravinsky incluso podrían ser más avanzadas por su rechazo a los desarrollos, por lo menos, sino más avanzadas, más distintas y más modernas. Pero es que hay todo un periodo, en los años 20 avanzados del docafonismo, en que claramente Schoenberg y sus discípulos hacen algo que tiene que ver con el leoclasotismo. Por ejemplo, Schoenberg, cuando hace su monumental larguísimo y árido también Quinteto de viento, que asume toda la técnica dodecafónica, pero no renuncia a la forma sonata. Y lo que ocurre con las formas de tipo clásico que Berg introduce en una de sus obras, perdón, no ópera, es una música instrumental, realmente importante como manejo del docafonismo, que es el concierto de cámara para biblín, piano y tres instrumentos. Bueno, mucho más tarde y después de decir que lo hace de la mano de Weber, Stravinsky adoptaría el dodecafonismo y allí no deja de manifestar su personalidad ni incluso cierto diatonismo, lo cual, en principio, parecería incompatible. Y, por su lado, Schoenberg llegará a sus obras finales o una especie de pacto entre dodecafonismo y tonalidad, como ocurre en la Oda a Napoleón, en el superviviente de Varsovia y otras obras. Dentro de la segunda generación de dodecafonistas, por ejemplo, Ernest Krenek mostró muchos bailes técnicos, se acercó al jazz en una ópera, en Johnny Spiltauf, en Johnny empieza a tocar, y, bueno, a un exasperado neoromanticismo que llamó mucho la atención a la época en su libro de viajes de los alpes austriacos. Pero, finalmente, adopta el dodecafonismo ya para todo el resto de su vida a partir de una ópera muy compleja que es Carlos V. Bien, a partir de ahí, armónicamente, esto decafónico y formalmente neoclásico. Y también se podría hablar del neoclásicismo en la última parte de la obra de Bela Bartók, que puede considerarse dentro del neoclásicismo formal, aunque no pierde otro tipo de novedades que ha ido introduciendo. Sería el caso del tercer concierto para piano, del concierto para viola y orquesta o del concierto para orquesta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el neoclásicismo, que para algunos era el dique para asegurar un futuro frente al dodecafonismo, pues, realmente, se declara inconciliable con el serenismo integral. Y eso es cierto. El serenismo integral no puede caer en el neoclásicismo porque necesita, dado su particular concepción de la serie, de un tipo de música atemática que formalmente se tiene que desarrollar de otra manera. De cualquier manera, digamos que eso marca, de alguna manera, el final del neoclásicismo, por lo menos, entre los compositores de primera fila. Bien, no obstante, todo eso, digamos, que al mismo tiempo se están produciendo otra serie de cosas. Y he hablado antes de que hay determinadas bolsas de música que, por razones de tipo económico y político, pues, se ven condicionadas a no ser vanguardistas, pero que tampoco son neoclásicas y que, sin embargo, pueden producir algunas obras de verdadera calidad. Y ese es el ejemplo, el más clamoroso, evidentemente, ese de la música de la Unión Soviética desde la mitad de los años 20 hasta los años 80. Bien, digamos que la Unión Soviética la solemos ver casi con un principio y un fin nítidamente delineados cuyos comienzos son igual de rápidos que sus finales, que son rapidísimos. Pero, digamos, que en las manifestaciones artísticas eso no está tan claro porque también la música, en algunos aspectos, fue la que dio mejores resultados para el régimen. Pero, digamos, que las autoridades quisieron que la música nueva tuviera que incorporar una serie de elementos que se consideraban pues de siempre perennes y que cada uno a su manera pues los compositores se tenían que plegar a ello porque las consecuencias no solían ser ninguna tontería. Pero, de cualquier manera, digamos que lo que de una manera un poco simplista llamamos música soviética se forjó gradualmente con una injerencia política que también es poco a poco y que comenzó a descomponerse también bastante antes de que ni siquiera sospecháramos que el Estado soviético iba a desaparecer a la velocidad que lo hizo. Su núcleo principal, en cambio, sí está orientado por la idea artística del realismo socialista que era obligatoria. Pero, digamos, que el nuevo régimen surge con la revolución de 1917 y que musicalmente se da en un momento en que había un relevo generacional. Los grandes compositores rusos acababan de fallecer incluido Rinsky y Korsakov que había apoyado la fallida revolución de 1905 y fue represionado por ello y los nuevos jóvenes casi desconocidos todavía como Stravinsky, como Prokofiev, como Rasmáninov eran jóvenes todavía no muy establecidos y se fueron de Rusia al comenzar la revolución. De hecho, a muchos de ellos les pilló incluso fuera de Rusia. Las nuevas autoridades se tomaron en serio el papel de las artes y la nueva sociedad y protón trataron de controlarlas naturalmente. Pero, naturalmente, seguro no era tan fácil teniendo en cuenta la gran cantidad de cosas que tenían que hacer en otros terrenos y que encima había una guerra civil que se extendió hasta 1921. Pero, digamos que la libertad artística aparecía también como una conquista popular más. Para muchos artistas la revolución significaba libertad, algo que no habían tenido durante la época zanista. Y hubo una floración literaria que acabó muy mal, pero que la hubo, con artistas como Meyerhol, como Mayakovsky, como Bloch o algunos francamente experimentales, como Klevnikov, por ejemplo, y muchos de ellos sufrirían posteriores persecuciones, se suicidarían o acabarían en parajes muy lejanos. Bueno, tanto, digamos, que lo más conocido de la literatura soviética probablemente sean estos primeros años más que los años de consolidación ya del realismo socialista. Igualmente, ocurre con las artes plásticas que tuvieron un periodo de una especie de ilusionada anarquía. Los artistas se habían adherido a la revolución, muchos de ellos, y es el momento del suprematismo de Malevich, de la influencia al futurismo, del constructivismo de artistas como Lysitsky o Rodchenko, del manifiesto que hacen Pechner y Gabo, que fue impreso por el propio Estado soviético todavía en 1923, y que el Estado todavía entonces decía que tenía que ser neutral en manera de creación artística. Pero triunfa el realismo socialista que guillotinó las vanguardias tanto plásticas como literarias y apostó por el cine como un arte aleccionador de masas y también por la música como el arte que brilla desde el punto de vista de la interpretación en estos años más estrictos. De todas formas, la música tuvo un estadio experimental creativo al principio, mientras que se habían tomado los conservatorios y se expandían los teatros de ópera y ballet, y en ese sentido se hizo mucho. A la larga se conseguiría una educación musical profesional de extraordinaria calidad aunque estéticamente muy controlada. Antes de que estuviera todo tan controlado hubo experimentación en algunos autores como Artur Lurie, que fue el consejero musical del primer comisario del pueblo para la cultura, Andrei Lunasharsky, o como Nicolás Roslavets, que fue el introductor del decafonismo. Lurie acabó exiliándose y no tuvo demasiada carrera en Estados Unidos que fue donde se fue y Roslavets desapareció de la circulación en 1930 y después se ha sabido que estuvo como profesor prohibiéndole componer en un lejano pueblo de Siberia. No estuvo en un campo de contestación pero ni podía componer ni podía volverse hacia Moscú ni grado, etc. En todo caso, digamos que las tensiones con los músicos empiezan ya en 1921 con Lenin y luego con el primer Stalin, pero no hay nada irreversible hasta que aparece el primer Plancky que es en 1928. Desde entonces se disuelven las asociaciones de compositores y queda solo la Unión de Compositores Soviéticos que estaba dominada por un secretario general que era político y que no tenía ninguna necesidad de ser músico y que era el que dictaba las reglas pero solo perteneciendo a la Unión de Compositores Soviéticos se podía componer y si no, no te permitían ni componer ni extra ni nada y digamos que a principios de los años 30 una posible vanguardia musical soviética ya había recibido un certificado de defunción. Oficialmente se adopta el realismo socialista pero lo que pasa es que es fácil decir que es realismo socialista en pintura que es en plástica en literatura y que es en cine porque se aplica a las realidades que tienen que ver con lo cotidiano de alguna manera y con lo figurativo pero en un arte tan abstracto como es la música pues no resulta fácil saber qué es el realismo socialista de hecho todos los grandes tratadistas estéticos del realismo socialista cuando hablan de la música pasan a toda velocidad Hauser Lucas prácticamente no hablan de la música y realmente se resolvió que la música tenía que tener un contenido socialista y asumir las aspiraciones de las masas proletarias bueno definir todas las cosas dependía de los gustos de la gente que mandaba naturalmente y realmente el problema era que para los teóricos no podían definirlo muy bien porque se estaban dando perfecta cuenta de que música fondo y forma tendían a ser lo mismo como ya hemos dicho antes mientras que las demás artes eso era muy distingueble bueno era una cuestión de gusto de los políticos en realidad no podían decir bueno la música del realismo socialista es la que le gustaba a los zares porque no hubiera quedado bien pero en realidad lo que querían no querían otra cosa se exigían valés y óperas con temas socialmente edificantes una música de cámara modulada sobre arquetipos del pasado con una base melódica una armonía intrínsecamente tonal y una orquestación tradicional se pide a la música que conserve los valores del pasado y los ponga al servicio de la revolución el cómo lo determina el comité central y en su nombre el secretario general de la unión de compositores bueno lo que pasa es que tuvieron que improvisar compositores porque como hemos dicho los de la generación anterior habían desaparecido los de la jovencita se habían ido y tienen la suerte de que en 1926 aparece un jovencísimo Dmitri Sosakovich que convierte en acontecimiento el estreno de su primera sinforía que es quizás la más avanzada de las 15 que compuso si se le actúa la cuarta de la que luego hablaremos conserva muchas cosas pero también innova y sobre todo muestra personalidad el compositor tenía mucho talento y fue aceptado por el partido pero no le mantuvo a salvo de que como bordeaba las fronteras de la ortodoxia y su éxito además levantaba envidias entre los músicos funcionarios de la unión de compositores que le veían ascender pues se le ataca evidentemente y tiene un episodio grave en 1936 cuando su ópera Lady Macbeth de Menks que ya había sido estrenada y sin grandes problemas y Rita Stalin que va a verla y el autor y la obra son atacados por el diario Prato lo cual no era ninguna tontería el compositor tuvo un juicio público en el que se debe retractar y retiró a la carrera el estreno de la Sinfonía Nº 4 que no se estrenó y bueno tardaría muchísimos años en estrenarse rehizo la obra la ópera como Katerina Ismailova se rehabilitó con una obra bombástica de las que le gustaba a la gente soviética pero mejor hecha naturalmente que lo que se solía hacer en el tiempo que es la Sinfonía Nº 5 la Sinfonía que tiene muchos defectos desde el punto de vista de la estética y la expresividad pero que está hecha con mano maestra de nuevo bueno fue líder de la música soviética pero también en 1948 volvió a ser objeto de un ataque violento por parte del llamado Comité Zundanov que era entonces el secretario del partido encargado de la cultura el ataque no solo lo incluía él sino a Prokofiev a Kachaturian a Mieskowski es decir a lo más destacado de la música soviética el momento fue muy grave en Occidente causó no poco escándalo y en las prácticas pues las autoridades se volvieron para atrás admitieron las disculpas más o menos formularias y años más tarde el propio partido en la época Khrushchev censuró esa decisión bueno a partir del exteno triunfal de la décima sinfonía se admite que la individualidad del compositor no está reñida con el realismo socialista y se convirtió en un símbolo intocable de la cultura soviética Sostakovich fue un notable sinfonista pero también fue un notable operista no solo la ópera que hemos citado que irritó a Stalin sino una ópera cómica de cámara a la nariz que resulta casi vanguardista y en música de cámara es muy notable la serie de sus cuartetos y entre ellos destaca por ejemplo el cuarteto número 8 que es un cuarteto absolutamente desolado donde el optimismo obligado al realismo socialista pues desaparece ante una verdadera desolación expresiva porque está tratando de trasladar las emociones que ha sentido al ver el bombardeo de Dresde vamos como ha quedado Dresde después del bombardeo bueno digamos que hay otros compositorios soviéticos de talante pero y de talento pero no tantos como Sostakovich y tuvo un buen golpe de teatro del régimen cuando recuperó a Sergi Prokofiev Prokofiev se había marchado al principio de la revolución de una manera pactada en Occidente tuvo éxito como compositor con operas como El amor de las tres naranjas y obras orquestales y también como pianista pero claro como pianista se encontró que no podía competir con Rasmagnoff que era todavía mejor pianista que él y como compositor tampoco podía aguantar la comparación con Stravinsky de manera que decidió regresar lo que pasa que lo hizo en un momento muy malo en 1933 recibió facilidades pero su adaptación al realismo socialista le causó muchos problemas incluso el colaborar con el cine de Eisenstein con obras como Alexander Nevsky o como Iván el Terrible le perturbó mucho porque cayó en desgracia el cineasta y pues los que habían colaborado con él fueron mal mirados y luego en la purga de 1948 junto con Shostakovich y los otros compositores se le subrayó como formalista antiproletario y su realización se tuvo que hacer con músicas cada vez más elementales de tal manera que digamos que la obra más importante que compone Prokofiev en su vuelta a la Unión Soviética y que hoy día nos parece una obra maestra y una de sus obras maestras fue un ballet Romoy y Julieta que fue rechazado por todos los teatros rusos soviéticos de la época no solo quisieron montar y acabó montado poco antes de su muerte en un teatro de una ciudad de tercera categoría en Checoslovaquia y a partir de ahí él hace una serie de adaptaciones para suite de orquesta y la obra empieza a conocerse un poco y será a partir de que el ballet de Stunkar con John Kranco lo monte cuando se convierta en el gran ballet soviético de la época y naturalmente los soviéticos lo montan también y le dan mucho aire pero al principio realmente no tuvo la menor oportunidad bueno no vamos a hacer más relatos históricos de lo que ocurrió en la Unión Soviética pero digamos que desde la era de Khrushchev la música soviética no tuvo más remedio que abrirse de hecho en 1962 incluso volvió Stravinsky volvió de visita naturalmente y hubo que levantar la prohibición del dodecafonismo porque él hacía dodecafonismo en ese momento y además dio alguna de las obras que estaban en aquel momento la tocó y además ocurre una cosa que es que los llamados países satélites pues están abriéndose y por ejemplo el ejemplo polaco empieza ya a ser importante el festival del otoño de Varsovia está mostrando música occidental además de música soviética y realmente hay algunos compositores soviéticos que empiezan a plantearse hacer otro tipo de cosas y realmente el primero que hace algo que tiene que ver cerca de la música que se ha practicado en occidente a partir del serialismo integral la aleatoriedad de todos esos es un autor que produce en 1964 una cantata de cámara llamada El sol de los incas la hace en francés el sol es de Sancar le llama aunque el texto es de Gabriela Mistral en origen y este compositor es Edison Denisov que incorpora el serialismo e incluso en ese momento pues también hay otro compositor mucho más oficial porque Denisov era joven entonces que Rodio Shedring que en su Sinfonía Nº 2 de 1965 hace una música atonal donde la Unión Soviética está cambiando mucho y aparecen otros jóvenes como Silvestre como Schnittke como Raskonsky y Gouda y Dulina que a la caída de la Unión Soviética pues eran importantes de todas formas como esto se produce todavía dentro de una Unión Soviética pura y dura podemos escuchar un ejemplo de lo que hace Denisov con su Sol de los Incas aunque creo que no he puesto antes el ejemplo de Sostakovich bueno ahora por el primero de Sostakovich bueno sirve para ver el contraste con lo que hace Cedric Sof bastantes años después de nuevo pero digamos que este tipo de músicas cercadas por un acontecimiento histórico pues será también en la Alemania nazi evidentemente bueno cuando hablamos de la música en la Alemania nazi parece que lo único que hicieron fue perseguir las vanguardias desde luego que las persiguieron pero también se produjo música y si se habla más de la música en la Unión Soviética pues quizás es porque la música soviética dura de 1917 a 1989 con sus primeros años y con sus últimos años pero hay que decir que desde el ascenso de Hitler al poder hasta su muerte en el buque de Berlín finalizando la Segunda Guerra Mundial solo transcurrieron 12 años pero en esos 12 años hay muchas cosas que ocurren en la música alemana los nazis persiguen a los músicos judíos y exaltan la música bagneriana quizás por el discutido antisemitismo de Wagner pero también persiguen a los vanguardistas independientemente de su etnia y realizan exposiciones de arte degenerado que incluye la música se crea la Reich Musikkamer que dirige inicialmente a Ricardo Strauss aunque lo quitaron muy rápido porque no funcionaba mucho como organizador y la Reich Musikkamer tenía el mismo papel que la Unión de Compositores Soviéticos o se pertenecía a ella o no se podía tocar o componer por judíos o por degenerados muchos músicos emigraron otros fueron deportados internados en campos de concentración o incluso muertos en ellos y algunos de importantes como el caso de Erwin Schurhoff o como Víctor Ullmann cuya mejor ópera o mejor obra la ópera El emperador de Atlantis fue compuesta y casi estrenada en un campo de concentración en el campo de Theresienstadt y fue casi estrenada porque los nazis se dieron cuenta de que el protagonista era Hitler y entonces ya era demasiada broma y no se la dejaron estrenada pero si no se hubiera estrenado de la misma manera que en un campo no de concentración pero sí de prisioneros de guerra Olivier Messiaen compuso y estrenó el cuarteto para el fin de los tiempos de cualquier manera digamos que hay muchos intérpretes no judíos que colaboraron activamente con los nazis y que prácticamente no fueron molestados después de la guerra pero también hubo compositores alejados del nazismo a los cuales se les ha tachado de nazistas lo cual realmente es una alta injusticia por ejemplo Hans Fittner Fittner realmente era reaccionario era antivanguardista y era un negromántico pero odiaba a los nazis y malvivió bajo su mandato y además fue autor de una ópera que no está nada mal que es Palestrina sí colaboraron en cambio con los nazis fueran o no nazis pero sí colaboraron con ellos autores como Werner Eich o como Karl Orff y realmente la única obra que se sigue conservando y tocando de la época nazi pues es una obra de Orff que es Carmina Burana que es una especie de simplificación de las técnicas travisquianas pero que tuvo gran éxito en la época y lo sigue teniendo después bien de cualquier manera digamos que el periodo central de la música soviética convive con una escuela americana que no es la que hemos descrito hasta ahora dentro de las vanguardias una escuela americana conservadora de técnica muy similar bueno no apela al realismo socialista pero casi lo practica y que bueno realmente no tenía que satisfacer a burócratas de partido pero sí a los patrocinadores de la orquesta y los teatros y lo cierto es que una amplia corte parte de la música culta norteamericana desde los años 20 en adelante optó por seguir una tradición modificada curiosamente también invocaban la paternidad de Ives como lo había hecho Cowell como lo hace todo el mundo en Estados Unidos y realmente tomaban el fuerte americanismo que Ives tiene porque lo tiene pero no su afán experimental incluso hay que decir que fueron los compositores europeos los que más se adentraron en el campo del jazz en aquellos años de hecho Ravel y otros compositores Krennic que he citado anteriormente a pesar de que en Estados Unidos pues hay un autor como Gershwin que produce la ópera por Jan Bess y en particular Rhapsody in Blue pero realmente aunque hay otros compositores como Morton Gold o la tercera vía que es más posterior de Gunther Schuller pues realmente no es una influencia primera en la música sinfónica americana la del jazz porque de hecho el jazz acaba siendo una música bueno que en vez de ser popular es un género autónomo al que a veces se le hacen los mismos reproches que la vanguardia de cualquier forma digamos que en la música neuromántica de corte americano hay un fuerte nacionalismo un fuerte nacionalismo incluso imperialista en el caso de algunas obras por ejemplo que indagan en el Caribe y lo asumen como si fuera parte de los Estados Unidos en el caso de la obertura cubana de Copland o el Salón México de este mismo autor Copland compuso sinfonías pero sobre todo compuso valés que querían ilustrar el paisaje americano así a Palacan Spring o el lejano oeste como Billy the Kid o Rodeo y en las obras más abstractas como las sinfonías pues se parece bastante o tiene bastante influencia de Stravinsky en todo caso digamos que la exaltación político-patriótica no es ajena a estos autores americanos Copland compuso un enfático retrato de Lincoln y exaltó la igualdad de oportunidades americanas en la fanforria para el hombre común Randall Thompson hace por ejemplo el testamento de la libertad en honor al segundo centenario de Jefferson y muchos de ellos organizan grandes estructuras sinfónicas con elementos americanistas en el caso de Roy Harris de Walter Piston de William Schumann de Roger Sessions y más directamente en el romántico en cambio es Samuel Barber de todas formas vamos a oír un ejemplo de Copland un ejemplo del retrato de Lincoln pero digamos que también hay autores que intentan una ópera americana no solo Gershwin con la introducción del jazz sino por ejemplo Virgin Thompson cuando hace sobre Gertrude Stein los Four Saints y Three Arts cuatro santos en tres actos pero realmente el operista americano que pilla toda esta época es Giancarlo Menotti Giancarlo Menotti que asume la tradición melódica italiana él era de origen italiano pero que realiza óperas conservadoras con muchos elementos modernos de manera que no podríamos decir que son óperas reaccionarias sino que avanzan sobre el modelo puchiniano que es al que él le sirve la médium el consul la santa de Blacker Street y un divertimento que es muy difundido es divertido que es el teléfono y dan testimonio de una americanidad conservadora que luego se va hacia otros géneros más populares por ejemplo Leonard Westen con Candide con West Side Story bueno no hay que dar muchos nombres pero esta actitud explica buena parte los elementos nacionalistas y recuperación de ciertos materiales que se dan en algunas vanguardias americanas posteriores de las que ya hablaremos en todo caso digamos que todo esto podríamos ponerlo al lado de otro tipo de evolución que es lo que yo he llamado transvarguardia ¿qué es transvarguardia? transvarguardia es la emplea como término el crítico de arte italiano Aquile Bonito Oliva que es importante para describir un movimiento plástico que se opone al arte póbera de Mertz etcétera que rechaza el conceptualismo y que aboga por un arte ecléctico fragmentado figurativo y de raíz manialista bueno el término no exactamente como lo describe Aquile Bonito Oliva puede caracterizar una serie de músicos de fondo ecléctico que conocen las vanguardias que son capaces de tomar elementos de ellas pero que los unifican con otros que proceden de otras etapas de la música tradicional el término transvarguardia lo utilicé por primera vez en un libro escribir sobre el compositor español Manuel Castillo pero creo que puede unificar una serie de compositores muy diversos entre los cuales están los dos británicos que hemos mencionado antes que son continuistas hasta cierto punto pero que no se puede calificar como conservadores la cabeza de estos músicos evidentemente ya los he citado están William Walton y Benjamin Britten Walton es el de mayor edad no fue infiel a una cierta continuidad de la música de la música de su país pero muestra deseos de innovación especialmente con aportaciones vocales nuevas hay un momento en ese instante en la música europea que se intenta salir de la tradición del canto romántico hacia tipos de canto que se fijan en ciertos elementos populares o parapopulares como será el caso por ejemplo de Pulán cuando hace el de Malmasqué o sobre todo de Manuel de Falla cuando utiliza los pregones españoles en esa figura tan importante que es el trujamán dentro del retablo de Mase Pedro y Walton esto lo toma a través de una tradición británica que son los versos de Limerick Limerick son unos versos que tienen una configuración especial en la cual se cuentan historias divertidas y con segundas intenciones y que lo utiliza en una obra muy interesante que es vocal instrumental y que se llama Fasard Fasard tiene una influencia estadounisquiana y un neoclasticismo avanzado pero al mismo tiempo tiene una particularidad vocal muy especial y por eso vamos a oír ahora un ejemplo de la misma que evidentemente aunque es un tipo de canto que no tiene nada que ver con el canto tradicional pues ha acercado a este tipo de influencia pues al cantante de primerísima categoría al menos dentro de Inglaterra la versión que vamos a escuchar que están cantando nada menos que Felicity Palmer y Thomas Allen escuchar un fragmentito de estos limericks del Fasard Bueno es un tipo de recitado entonado muy particular que en cierta manera se acerca también al que utilizó Schoenberg en el Pío del Lunar al que utiliza Falla el Tablomerse Pedro y que en todo caso nos dice que 80 años antes pues ya existía eso que ahora llaman rap si no es rap mejor que rap por ahí usted a ver qué es en todo caso digamos que Walton es sucedido de alguna manera coinciden en su vida bastante tiempo pero es posterior por Benjamin Britten al cual no se puede decir simplemente que fue un compositor conservador porque no lo fue y es mucho más que esto era ecléctico pero le interesaban no le interesaban las disputas estéticas sino que se refugiaba en un enorme oficio de músico él es importantísimo en ópera probablemente es el operista más notable de todo ese periodo del siglo XX con obras como Peter Grimes como Albert Herring como La otra vuelta al tornillo como muchas más y practicó un tipo muy personal de música teatral de iglesia que tenía una tradición británica con elementos innovadores en algunos casos que llegaría incluso a entrar a interculturalidad en una obra muy especial como es Curely River también es autor de otros grandes oratorios y grandes sinfonías principalmente el más conocido quizás sea Warrecken el requiem de guerra que se realiza para la reconstrucción de la catedral de Coventry que había sido absolutamente planchada por la aviación nazi y cuando se reabre esta catedral pues se estrena allí el requiem guerrero o requiem de guerra de Britten y del cual vamos a escuchar para ver un tipo de expresión que no es romántico pero sí es muy expresivo el Agnord Dei de este Warrecken Bueno, ahí lo dejamos y digamos que la transvaguardia inglesa continúa con autores como Michael Tippett con óperas también Repriamos Rompehielos otros autores británicos de grandes contrasceses sicilísticos como Peter Marshall Leibis que es un transvaguardista porque entra a la vanguardia con los ocho cantos para un rey loco y luego utiliza elementos folclóricos de diversa procedencia como la ópera Lighthouse el faro o la pieza sinfónica La boda en las horcadas con una sonrisa y elementos transvaguardistas y el que le contaremos incluso en compositores británicos mucho más recientes como George Benjamin o el más reciente de todos famoso Thomas Hades Bueno, inmensos en otras vanguardias también podríamos citar autores de otras altitudes por ejemplo en Alemania quizá la figura más importante en ese sentido es Hans Bergerense que militó en los comienzos de la vanguardia serial la rechazó pronto y cultivó un lenguaje ecléctico que desarrolla una carrera oporística brillante con obras como El rey ciervo El príncipe de Homburg Las vacantes El joven Lord y además es autor de diez sinfonías de un oratorio político La balsa de Medusa y de un teatro musical de nuevo cuño también político como es El cimarrón y una abundante producción de todos los géneros y para el usted va gente vamos a escuchar un fragmento de su ópera Las vacantes Die Basaritz en alemán Die Basaritz en inglés que realmente es una ópera importante Y digamos que hemos oído dos ejemplos de los que yo llamo transvanguardia Britain y Hentz que son muy distintos y vamos a oír un tercer ejemplo también distinto que pertenecería al único transvanguardista importante francés que es Agri Dutillant que no se arrima a Messiaen pero tampoco al serialismo que está entre Messiaen y Boulès un poco como coseñido por los dos pero que crea una música propia muy investigativa en sus dos sinfonías en Metabol en un concierto de violonchero bastante conocido que se llama Tutamón Luanta Todo mundo lejano o en el concierto de violín La árbol de songe El árbol de los sueños Vamos a ir un fragmentito de Metabol más que todo para ver cómo también es distinto de lo que hacen Hentz o Britain El ejemplo nos sirve para ver cómo son tres ejemplos muy diferentes de músicos que tienen en común el utilizar elementos avanzados conectados a otros que son más de la tradición para lograr un lenguaje que es propio de ellos Bueno, en España ya he dicho que yo lo utilicé esto para hablar de Manuel Castillo y esto está claro en obras de él como la Siforia 3 como los poemas que se llaman Poemos de Luz o sobre todo sus tres conciertos para piano y orquesta o los esenciales cinco sonetos norquianos también otros autores como Antón Carlos de Abril como Román Galís etcétera y realmente digamos que bueno la transvaguardia no tiene nada que ver con la aparición en la posmodernidad de movimientos realmente restauradores como pueden ser movimientos neotonales que han existido en todos los países y que estéticamente no han conseguido obras de mucho relieve para la música de conciertos pero que han triunfado en cambio en la música de cine este tipo de música en el cine ha tenido un gran éxito y mucho más que en la música de conciertos pues autores muchos de ellos muy conocidos como John Williams como Hans Zimmer etcétera de todas formas digamos que la problemática de los neotonales o de los neoclasicistas es distinta de otro fenómeno que es típicamente postmoderno y que los americanos llaman borrowing en español se ha tendido a llamarlo música sobre músicas porque la palabra borrowing si la traducimos significa préstamo y tiene pues bueno digamos un aspecto más financiero que musical pero aunque el préstamo se refiere a tomar prestada cosas de otro en este caso elementos musicales y hay que decir que estas músicas sobre músicas o borrowing de lo que tratan es de hacer uso de músicas ya compuestas anteriores y ustedes me podrán decir y con toda razón que toda la historia de la música está llena de ejemplos de músicas que se hacen sobre músicas anteriores evidentemente el paso del canto llano a la polifonía la transición de la música vocal a la instrumental el continuo a la polifonía a la armonía transestructural y además hay músicas que se transcriben de unos instrumentos a otros piezas orquestales que se hacen transcripciones para piano piezas pianísticas o de otro tipo que se orquestan y la forma tan duradera y tan conocida a lo largo de los siglos de variaciones sobre un tema bien todo eso es cierto y hace que la música tenga una gran plasticidad reciclando materiales para hacer cosas nuevas pero los ejemplos que estamos dando del pasado son distintos del fenómeno borrowing actual que realmente es un fenómeno posmoderno que exige un proceso de desmontaje y de remontaje de los elementos musicales es en realidad una deconstrucción y no una técnica profesional como son las variaciones es decir se utiliza para tratar de reinventar músicas el primer ejemplo distinguible de este fenómeno se suele decir que lo hace una pieza del norteamericano Lucas Foss que pertenece a sus variaciones barrocas y que es el tercer movimiento y se llama Forión y lo hace sobre Bach y vamos a escucharla en un momento bueno en realidad no son unas variaciones no son una cita y tampoco es una reorquestación se trata muy tímidamente todavía de esto que hemos llamado borrowing pero digamos que la obra más espectacular y que tiene seguidores muchísimos porque es muy influyente es la sinfonía de Luciano Berio es una sinfonía para orquesta y ocho voces amplificadas con textos muy variados que van desde Martin Luther King hasta el innombrable de Samuel Beckett y que para algunos es como si fuera un manifiesto fundacional del borrowing que sería su tercer movimiento el tercer movimiento es íntegramente el esquerzo de la sinfonía número dos de Gustav Mahler y sobre él se insertan decenas de citas y modificaciones de otras obras musicales con distinto grado de reconocimiento y de distinta época es un enorme mosaico pero también un gran continuo con una pluralidad de materiales ajenos que consigue un movimiento plenamente propio el impacto de la obra fue tremenda como otras obras de Berio en ese sentido la red de la tarotona de Madrid o el rendering sobre Schubert pero digamos que se trata de un proceso dialéctico en que los materiales de dos o más obras en el caso de la sinfonía muchas obras entran en interacción para crear una nueva y distinta es una especie de polilingüismo el borro en español como digo se llama música sobre músicas y también se ha extendido en autores que en su día fueron serioristas y en la posmodernidad por ejemplo tenemos obras de Christian Hafter como el Tiento de Primer Tono y Batalla Imperial o las Variaciones sobre una sonoridad de Händel obras como La Viñanesca de Carmelo Vernaola La Fantasía sobre una Fantasía de Alonso de Budarra y Las Variaciones y Desavenencias sobre temas de Bogarini y de José Luis Turina Mi propio Apoteosis del Fandango o Vanitas con Chaconas y Folías y realmente todo esto además posibilita que se utilicen materiales distintos porque nada impide que el folclore entre en este círculo de borrowing de una manera diferente el propio Berio lo hace con una obra que se llama Folsons y con el canto popular no específicamente folclórico en otra que se llama Ofanín y desde entonces se ha hecho bastante por ejemplo en los polacos hay un borrón muy folclórico en una obra muy difundida que es el Kreczani de Kilar y también en las obras sinfonías del georgiano Giula Cancelli en España hubo un primer intento en este sentido muy bien hecho que realmente está demasiado desaparecido en estos momentos que fue un vasco un bilbaíno Antón Larrauri con obras como Espatadanza o como Grimorios que son verdaderamente importantes en ese terreno también Luis de Pablo los acercó a la vanguardia con el folclore en una obra como Tulesco Lerquia Carmelo Bernahola en la bestia Feliz Ibarrondo por ejemplo Lenín Rinch y la siguiente generación también lo hace como desde una perspectiva de la nueva complejidad como lo hace Ramón Nazcano o sobre todo Gabriel del Coreca que lo ha hecho en varias obras recientemente hace 15 días se estrenó una su Heitz una magnífica obra en la Orquesta Nacional que utiliza muchos elementos director del folclore vasco en un contexto de nueva complejidad bastante importante Andalucía por ejemplo Rafael Díaz lo hace en su libro de guitarra Juan Cruz Guevara y otros compositores que se manejan dentro de este terreno con Manuel Seco Teresa Catalán Leonardo Balada etcétera de cualquier manera digamos que la manera de abordar el borrowing es intertextual y por intertextualidad se entiende un movimiento que fue literario pero que se ha extendido a todas las artes las cuales se cruzan textos diferentes para crear nuevas músicas América por ejemplo a la cabeza de esto estaría un compositor como es Georg Rosberg que desconfía de las vanguardias pero que utiliza virtuosismo técnico de las propias vanguardias en su Seis Sinfonías o en Imago Mundi o David Esterditschi en su ópera final Alice o en Alice Symphony que explota el mundo Lewis Carroll y que es una síntesis entre una especie de neuromanticismo y vanguardia y digamos que también en América podríamos encontrar otro tipo de autores que utilizan el borrowing como una manera creativa para crear nuevas estructuras sinfónicas y dentro de ellos pues quizá el más importante sea John Corigliano John Corigliano que lo ha hecho en obras como el Violín Rojo la ópera Los Fantasmes de Versalles pero sobre todo su primera sinfonía pero sinfonía que se ha difundido mucho es una obra importante y que realmente tiene mucho que ver con estos fenómenos ya bien os voy a poner un ejemplo de John Corigliano referente a la sinfonía y es su tercer movimiento se llama Tarantela ¿Qué es lo que se ha convertido en los días futuros? Bueno como pueden ver elementos muy heterogéneos de construidos y reconstruidos que tienen mucho que ver con cosas de las que tendremos que hablar en los días futuros porque digamos que la variada floración de la posmodernidad implica uso más o menos generalizado de borrowing en un contexto de intersexualidad que se convertirá como veremos el último día en interculturalidad pero antes hemos rozado ya elementos que de los que hoy no vamos a hablar pero que entramos de lleno en lo que va a ser la próxima charla que es la nueva simplicidad y la nueva complejidad que nos lleva ya a arrancar no ya de Stranisky o de Schoenberg sino que vamos a arrancar ya digamos del último tercio del siglo XX hacia el siglo XXI y por hoy vamos a dejar aquí esta charla sobre elementos que son importantes aunque no entran de lleno en la vanguardia que hemos descrito en las tres anteriores charlas así que muchas gracias y ahora como siempre pues preguntas 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 gracias y ahora como siempre se nos va a dar a la vanguardia que nos va a dar a la vanguardia que nos va a dar a la vanguardia que nos va a dar a la vanguardia Gracias.